Ahora venimos con una nueva grabación La grabación se llama la segunda versión de los huicholes en el Ecuador ¡Que comience el sabor! Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor ¡Saa! 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 Ahora los huicholes ecuatorianos otra vez Esta es la nueva rumba manía Incautina, Jorge Rumba Incautina, Jorge Rumba Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor. ¡Sual tenemos! ¡Sual tenemos! ¡Sual tenemos! ¡Así es! ¡Fuimos descentralizados! ¡Fuimos descentralizados no sal animales! ¡Vamos a ver! Y el barrio sonidero Chula cumple Los fecholes ecuatorianos Ahora sigue de esa manera Chula cumbia El sabor Chula chiquita A la mitad del mundo Chaca 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 Chula cumbia 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 ¡Oye, Brandoncito! ¡Tócalo, madre! ¡Con la copia Rubensito Linares! ¡Rubensito Linares! ¡Tance! ¡Tance! ¡Rayo Lace! ¡La, la, la, la! ¡Ajá! ¡Para el barrio el solidero! ¡Homberto Morales! ¡Venga para el barrio! ¡Venga para el barrio! ¡Venga para el barrio! ¡Entonces vas a San Juanito, a Tiaquito Adalco! ¡Venga para el barrio! ¡Venga para el barrio! ¡Siéntelo! ¡Venga para el barrio! ¡Venga para el barrio! ¡Venga para el barrio! ¡La, la, la! ¡Venga para el barrio! ¡Yousa! 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 Esta es la nueva rumba manía Incapina Jorge Rumba Incapina Jorge Rumba Sonido Nueva Rumba